Rara, como encendida, te ha llenviendo linda y fatal. Bebías, y en el fragor del champán, lo querrías por no llorar. Pena, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar. Tus ojos con un eléctrico alcohol, tus raros ojos que tanto adoré. Esa noche, vida mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían y nos llamen los muertos. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esa noche, beberemos, porque ya no volveremos a verlos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida, amor, me salvo yo. Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy en mi paseta asomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mirá lo que me doy. Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy en mi pasado, ay, mirá lo que me doy. Gracias por ver el video.